buenas compañeros estamos aquí hoy un día más en el canal aquí os enseño cómo van los pajaritos bastante bien vamos a preparar a su verdura y demás y nada lo que quería era enseñaros el complejo del choque vitamínico que yo utilizo vale para ayudarlo siempre durante la cría si tú algún pájaro débil hay muchísimos complejos muchísimos de muchas marcas vitamina beca de más cada vitamina hay muchos muchos si utilizáis otro tipo de complejos habéis choque vitamina de tabernil deber ser el haga de muchas marcas vale pero bueno yo tengo este básicamente el compuesto es similar en todo voy a enseñar un poco el modo de empleo y demás y bueno aquí un poco de lo que se compone vale el choque vitamínico vitamina de la vitamina e es un buen encerante vitamina b1 b2 b6 b12 tiene muchísimas vitaminas vale antioxidante la verdad que va bastante bien a mí me gusta utilizarlo y no tengo quejas aquí veis un poco el color que tiene y que enseño un poco así el móvil lo llegará a enfocar aquí veis 0,5 mililitros lo que equivale a 10 gotas por litro de agua vale 0,5 mililitros la mezcla aunque no no es lo mismo no no estamos hablando de un producto que sirva para lo mismo pero el extol el producto el extol pues supone que se utiliza igual el mismo el la misma división vale 0,5 mililitros un equivalente a 10 gotas por un litro de agua vale esto va bastante bien es un producto que ayuda muchísimo a nuestras aves a fortalecer la valencia alguno tiene algún pájaro que está débil o que ve que no tira que le cuesta coger celo o algo aparte de ayudarse con otro tipo de compuestos pegarle dos o tres días de choque vitamina vitamínico le dejáis dos o tres días de descanso y le volví a dar otros dos o tres días incluso una semana le podido de choque vitamínico no le pasaría nada al pájaro vale e intentar el choque vitamínico cambiarlo cada dos o tres días lo que es el agua y si podéis cambiarlo cada día mejor pero como muchas veces imposible cada dos días como como máximo vale y después otra cosa que quería decir que también con los demás productos que utilizo pues lo suelo hacer lo probáis bastante bien si preparáis un litro de agua y no tenéis tantos pájaros y veis que no habéis gastado el litro de agua no lo tiréis no no tiréis el dinero guardarlo en la nevera en el frigorífico refrigerado aguanta más de esta manera podéis ahorrar si preparáis un litro de agua tenéis cinco pájaros preparáis un litro de agua no vaya a prepararle un litro de agua cada cada día podéis echarle también como ya hago yo muchas veces una o dos gotas por bebedero de 40 mil litros al final va bien la dosis pues no sería la misma pero yo digo va bien pero si preparáis un litro de agua para más facilidad nada más que tenéis que ir a la nevera y rellenar el bebedero tirar el viejo y rellenar el bebedero iría perfectamente vale nada compañeros espero que os haya gustado un saludito darle apoyo al canal fuerte y hasta el próximo vídeo